Nosotros tuvimos la segunda votación, es cuando viene con modificaciones del Senado el proyecto. Lo que fue de diputados que se votó en diciembre, modificado en el Senado, tiene que ser aceptado o no en diputados. Las modificaciones del Senado, lamentablemente, fueron para empeorar el proyecto, lamentablemente. Nosotros aspirábamos a que el Senado corrigiera algunas cuestiones que nos permitieran tener plena conciencia de poder votar tranquilamente el proyecto. Vamos a entendernos. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en darle todos los derechos a las parejas homosexuales. Todos los derechos significan los derechos civiles, la posibilidad de adopción, todas las condiciones, las pensiones, la situación hereditaria, todo como si fuera una pareja heterosexual, es decir, igualar. El primer concepto que yo tengo es que para igualar situaciones diferentes no hay que tratarlas igual, hay que tratarlas de manera diferente para llegar a equilibrar. Creo que el problema más grande fue un problema de resabio de algunas personas, incluido el gran concentrado del Frente Amplio, de que pretendieron supuestamente reivindicar una cosa históricamente retraída, que estoy de acuerdo, emparejando y destruyendo lo que ya tenemos. Yo estoy totalmente de acuerdo en dar todos los derechos, lo que creo que no es lo mismo. Una pareja homosexual y una pareja heterosexual son diferentes. No es que sean unos mejores que otros, son diferentes. La pareja heterosexual tiene la posibilidad, aunque eventualmente en algunos casos no, por ejemplo, de procrear. ¿Qué significa procrear? Mantener la especie. Nadie va a decir que una pareja homosexual no tenga sentimientos, ¿cómo no? Los debe tener y muy fuerte, que no pueda adoptar en determinados casos y criar correctamente a un niño. A mí, yo lo dije en sala, nunca me han dado la certeza de que una pareja heterosexual adopte y críe mejor, porque también hemos visto lamentablemente circunstancias malas. Pero eso no está en el tema del matrimonio homosexual o heterosexual, está en la naturaleza humana. Uno es mejor o peor, es más sano o es menos sano. Entonces, vamos a dejar claro, los derechos todos, confundir y tratar de romper la situación de lo que significa el matrimonio hombre-mujer, como lo establece la Constitución y el Código Civil. Y además, emparejar como que una pareja homosexual puede concebir, como lo dice el proyecto, no me parece apropiado. Entonces, me parece que lo que estamos es con un cierto revanchismo, equivocando los caminos y generando discusiones permanentes. Esto debería ser natural, porque de hecho, hoy las parejas homosexuales ya viven a la manera que les gusta. Lo que les estamos generando y dando son los derechos que les corresponden por esa situación, que deben ser iguales a lo de un matrimonio antiguo, común y corriente. Pero no entreverarlos tantos, porque entreverándolos tantos no hacemos bien. Lo que hacemos es disolver lo que es la familia, que para mí es la base de la sociedad, podemos entender también que es familia, una pareja homosexual. Podemos entender que es una familia, porque si estamos culturalmente cambiando, debemos aceptar muchas cosas, pero en el criterio de la lógica y del mejor acomodo en la sociedad. No generar un caos y esto, si no nos cuidamos, va a generar destrucción del matrimonio original, destrucción de la familia o del concepto de familia para crear otro aprepo, porque ese es el problema. Entonces, yo no estuve de acuerdo con las modificaciones que se hicieron en el Senado. Creo que hay errores fundamentales en este proyecto, tanto es así que seguramente en muy poco plazo va a venir una nueva ley que va a tratar de corregir esas dificultades. Y creo que así nos elegila, que esa no es la responsabilidad que los parlamentarios tenemos, que sabiendo de antemano que las cosas no están bien y que lo que vamos a votar está mal, deberíamos corregirlo antes y no ser tantos sudos de querer llevar adelante, en todo caso, compromiso político, sacar un titular y después toda la letra fina no es la que corresponde. Doctor, se están interponiendo cosas, se está buscando la movilización ciudadana, el voto ciudadano, para definir temas como la ley del aborto, como el tema de la impunidad para los menores por delitos y todo ese tipo de cosas. Aparentemente está naciendo recién un movimiento para también generar una consulta popular por la utilización del término matrimonio. Dicen que puede salir eso también. ¿Usted qué opina? ¿Le parece que matrimonio es el término adecuado o habría que buscarle otro término? Nosotros tenemos que partir de la base de que lo que ya está legislado en normas superiores, como la Constitución, la Constitución no es un librito, como dijo el presidente Mujica. La Constitución es el conjunto de normas rectoras de este país desde hace 188 años. Entonces dejémonos de ningunear como le gusta al presidente. La Constitución dice que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, con fines de procreación. Fines de procreación no quiere decir que todos tengan la obligación de procrear, pero sí pueden o eventualmente pueden. Nosotros lo que tenemos que pensar es que un matrimonio o una unión diferente a esta que está en la Constitución, a la que le concedemos todos los derechos, capaz que no debe llamarse de la misma manera porque no tienen la misma función. Unos van a poder crear, procrear eventualmente, y otros no van a poder nunca. Pero sí van a poder adoptar. Entonces, a mí me parece que lo que importa en esto es que todos los derechos se puedan dar, y que esa unión, porque vamos a entendernos, el matrimonio que es, es un contrato. El matrimonio religioso es una cosa. Estamos hablando del matrimonio civil. El matrimonio civil es un contrato que regula la relación física y la relación material entre un hombre y una mujer. Entonces hay una diferencia. Esto podría ser una unión civil, una unión contractual, porque sigo insistiendo, lo que es diferente debe tratarse de manera diferente para que sea igual. Porque lo que es diferente, si lo tratás de forma igual, va a seguir siendo diferente. Ahora es difícil de entender. Hay muchos resabios en esto. Hay mucha opinión que pretende desvirtuar y tomar el pelo a un tema muy importante. Y entonces, lamentablemente, la opinión pública muchas veces no le queda claro cuál es el concepto, qué es lo que se hace y qué fue lo que se votó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!